¿Cómo tienen en cuenta los papás? ¿Cómo tienen en cuenta el bebé? ¿Cómo tienen en cuenta los abuelos? Es una parte esencial en la crianza. Yo normalmente hago una cosa que hayamos consultado en la tal pediatrica. Pero uno siempre con los papás antes de que nazca el bebé. Y una de las cosas que hago mucho énfasis es ¿quién tiene encima el papá o quién tiene encima la mamá? Cuando yo hablo encima, ¿quién hay por encima como en abuelos? ¿Y qué importancia tienen esos abuelos en cada uno? ¿O en la mamá o en el papá? Porque muchas de las cosas en las que uno se relaciona con el propio hijo depende de quién haya encima de uno. ¿Me explico un poquito? Sobre todo la mamá como mujer depende en algo... Mucho de la aceptación de su mamá, de su propia mamá, como en el papel de madre, ¿cierto? Y se apoya muchísimo. Se apoya mucho o de una forma independiente o de una forma muy dependiente. ¿Cómo son las relaciones entre ustedes dos? Entre Natalia y tú. ¿Qué dirían nosotros? Ella es dependiente de ti. Muy independiente. Ni cinco. Ni cinco. Muy independiente. Pero no hay conflicto. No. No hay dependencia de conflicto. Entonces simplemente... Ah, bueno. O sea, y más ella viviendo las decisiones que toma, las ha tomado... Es que como Natalia se fue de 17 años del lado de nosotros. Entonces ella se fue muy independiente. Ah, bueno. Es un buen... Pequenita así era. Sí. Sí. Horrible. Era muy tímida y todo. Y era que ya se fue por allá y ella cambió mucho. Eso es buena cosa porque normalmente una madre muy independiente de su propia madre generalmente se enfrenta a la tenida de un bebé con mucha inseguridad. Con mucha inseguridad y no sabiendo qué hacer y todo es qué hago, qué hago, dígame qué hago, qué hago, qué hago. Entonces eso influye mucho en los momentos de... los primeros momentos de la crianza. Entonces una mamá que es más autónoma, más independiente, está más pacífica y no tiene que depender tanto de lo que le digan, sino que está como más... se conecta mucho más con el hijo. Claro. Porque sabe que está ella y está el hijo y no está todo el tiempo oyendo una cantidad de criterios que hay. Inclusive yo creía con mi mamá y mi mamá y mis hermanas y yo fui muy independiente. Sí. Eso es muy buena cosa. Porque pues además, sobre todo aquí en Antioquia que hay tanto matriarcado, eso una mamá va a tener un bebé y eso llegan por todos los lados y la una y le dice una cosa, la otra, la otra. Ah, no, eso sí nos decía María Antonieta, sí nos decía, no vayan a decir que yo le dije que la chica tiene que comer ni a la abuela ni a nadie porque eso se ha dado, pero así, ¿cómo le va a dar eso? ¿Cómo va a hacer eso? Entonces, esa es la parte que se te hizo una mamá muy clara o unos abuelos muy prudentes. Eso es lo que yo tengo, Susie. Eso es lo que no tiene que hacer, ¿cierto? Ajá. Bueno, eso ya lo contesto ahora. Entonces, ella es una mujer completamente sana con lo que yo me he dado cuenta, ¿cierto? Sí. Se ha dado un bebé completamente sano, no se espera nada, o sea, que se espera que se haga parto de la vida también. Sí, ajá. Eso es lo que te quiero. Ay, si ella dice algo, yo no quiero que vaya a ser cesárea, yo no quiero, yo quiero natural. Cuando a una mamá le dicen, solamente quiero parto natural, natural, sobre todo si es una mentalidad de que es muy de parto natural, uno si le crea la duda, dice, de todas formas las mamás deja por ahí un 1%, por si en el último momento el obstetra por algún momento dice, mira, algo está pasando, el bebé no está bien, hay que hacer una cesárea. Le tiene que abrir esa puerta, porque muchas veces cuando las mamás están muy cerradas, significa que es parto original, parto original, cuando en el último momento dicen, terminamos esas áreas, se someten como un punto de frustración muy amplio, que después de que nace el bebé uno las ve como que hacen como una depresión, entonces es bueno abrir el espacio como diciendo, muy rico parto original, alegría, pero acuérdate que hay un pequeño porcentaje que en algún momento, en el último momento, para que esa mente esté abierta, y no haya como ese momento de frustración, entonces, es como cuando la gente no nos diría, cuando se va a morir. Sí, aunque se va a morir, pero acuérdate que es una seguridad y puede haber. Y puede haber esa cosa, para que la mente esté preparada como para eso, ¿verdad? Ya, yo no sé, ya como si dejan el bebé más de dos días en el hospital, ella le ha dicho que la dejan de pronto tres días. Tres días. Ah, bueno, sí, porque pues muchos lugares son, aquí son de casa de un día para otro, Francia son cinco días, ¿cierto? Sí, allá son dos o tres. ¿Y ustedes entrarían al parto? Porque ellos... Yo le pregunté a ella y ella me dijo, no, mami, porque inclusive le gustaría que no me quedara en la clínica o el esposo, no, no, yo quiero que se quedan con mi abuelo. ¿Cómo llamé al esposo? Daniel. ¿Daniel? Ah, bueno. Yo me entraría. No, mi papá se desmayó. Ah, no, a mí sí le gustaría. Yo me desmayo. Pero Sergio, cuando... No, yo cuando Natalia, que el doctor le dijo, que si quería entrar, que se quiten. ¿No entrarse en uno de los dos? No. Ninguno. Yo, para ese señor, yo. ¿Qué mamá me dijiste que se llame al esposo? Daniel. No, pues le daba miedo cargarlas. ¿Le daba miedo cargarlas? ¿Le daba miedo cargarlas? ¿Qué? 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 Sí, lo ideal es que sea el esposo. ¿Por qué razón? Porque sale una cosa ya muy bien establecida y muy, ya muy sometida a análisis de que el padre que entra a sala de parto le va mucho mejor a la mamá, ¿cierto? En mucha parte del momento del parto. Eso pues está muy claro. Además, agudiza y presiona más al vínculo. El vínculo afectivo que se hace entre madre, bebé y el padre. Ah, pues ella me dice, mamá, si quiere entrar, pero si no, me dice no. Entonces, casi que uno diría que ese momento uno dejarlo muy, muy privado, ¿cierto? Excepto que ella te llamaba a mi madre. Sí, 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 ya me dice no. Pero del resto, déjame un poquito más privado porque es muy rico como que ese vínculo se haga entre los tres. A una vez que muchas veces le decimos a las mamás que peleen un poquito contra eso y que todo el mundo en la clínica cuando llega el bebé, les digan, estén ustedes tres cuando estén en la habitación, calma, los tres se puedan abrazar, el papá pueda acargarle al bebé y todo eso, llame a la familia. Porque, como les digo aquí, yo creo que también los españoles son un poquitico matriarcales, ¿cierto? En ese sentido de que llega el bebé y es la abuela, la tía, la otra abuela y el papá es como... No, ya son súper parecidos a nosotros. Sí, también, muy matriarcales. Sí, son muy parecidos a nosotros. Entonces hay que uno como que aportar un poquito la ganarte, ay, pero eso me voy a tener un cargo, sino entregarse lo más al papá. Aunque yo no sé si los papás de Danilo van a estar porque ellos viven en León. ¿Es el León? Es a tres horas en carro. Pero es como ir aquí a Bogotá. Pero por una super autopista que no demora ni tres horas. Cuando aquí nos demoramos ocho y diez para Bogotá. Y tienen las dos abuelitas con más de noventa años cada una. Y muy enfermitas, pero sí, y ellos son los que la cuidan. Y son personas que no consienten ni llevarnos a un asilo, ni conseguir la enfermera, nada de eso. Ellos no consienten con que haya un tercero en la casa cuidándolos. Si no él y ella, el papá y la mamá de las dos. Una es la mamá de una y el otro es el papá del otro. Y entonces yo creo que no van. En primer mes puede que no vayan. Ya después puede que sí. Pero yo creo que la mamá de Dan y papi sí. Y se queda el papá así. Puede ser lo que me ha dicho Nati más bien. Puede ser, pero no van los dos al mismo tiempo. De todas formas es bueno, pongamos, preguntarles a los papás. Ustedes qué quieren. Ustedes quieren estar solos en la clínica y que no tratemos más tarde. O quieren que los acompañemos. Como que ellos sean los que tomen la atención. Más que, ay, qué rico vamos con la clínica. Y todos llegan y todos lo quieren cargar al bebé, al mismo que nace. Sí. Y eso sí, pues a mí me gusta esa parte tomada con mucho cuidado por eso. Y eso sí lo decía Marietta. Que eso es que están lo cargando y besando y que eso es que no es que un bebé. No hubiera que estar lo cargando. Entonces que lo cargue bastante Natalia, que lo cargue bastante Daniel. Que lo cargue mucho, mucho, porque eso sí. Usted sabe que fomenta mucho el vínculo. Y por lo tanto también que Daniel se quede en la clínica. Claro. Se quede en la clínica más. Para que... De resto, ¿qué espera uno con un bebé cuando nace? Que sea un bebé completamente sano. El 99% de los bebés son sano, diría yo. De un peso apropiado. Ella es una mujer delgada, puede tener prácticamente entre 2.700, que es un bebé delgado, a 3.200, que es un bebé normal. Con la opción de que si ella estaba estimulada, ella tiene cirugía de senos. No. No. De que sea lactancia. ¿Tú lactaste? No. Claro que eso fue hace mucho tiempo también, y posiblemente también en la estancia, en esa época no se fomentaba tanto. No, también dice que el médico le dijo a ella que ella posiblemente no podía ser tan deportista. No es que Marcela también le dijo, es que ay, sus mentiras. Sí. Que le dijo que como ella era tan deportista, que no tenía casi grasa, y que así era muy difícil que produjera leche. Ah, bueno, ¿y si hay que ponerla a leer Carlos González? Carlos González tiene a uno que tiene más como la teta, yo no sé qué. Porque la sobrina de Sergio, que tuvo un bebé hace tres meses, ella los cinco primeros días, nada. Pero el médico le decía, póngala, póngala, y ya la está alimentando más de bien. Sí. No le tiene que... ¿Y que no lactaste por qué? ¿Por qué motivo? Que es una enfermedad, ¿verdad? Yo tengo un pezón invertido, y yo creo que Natalia también lo tiene. No. Pero no. Ah, bueno, eso creo... Porque me tuvieron que antes bajar, porque eso era así, enferma, con fiebre y todo, y nada, no me daba leche. Sí, o sea, yo recuerdo que el 95% de las mujeres fue lactar. Uno pregunta si hay cirugía, porque pues a veces las cirugías son por el pezón y rompe un poquito los canalitos, pero a pesar de eso uno tiene muchas mamás que lacta, ¿no es cierto? Tenemos muchas que son modelos, puede ser así, flacas, 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 con unas lactancias hermosas. O sea, que yo pienso que es muy variable, y hay muchas mujeres con unos senos inmensos, y no son tan buenas lactantes, porque en realidad él se nos grasa. En realidad lo que uno necesita, el seno, es la glábula. No, no la grasa. No, no la grasa. Entonces, es la glábula. Y la estimulación. Entonces, se supone que lo ideal es que un niño se pegue al pecho, al menos la primera hora. Tanto por, tanto por, porque la mamá busca leche, por la inmunidad. O sea, el niño que come la primera dos horas de vida, se puede decir que es lo básico para tener buena inmunidad, o sea, buena defensa para las inyecciones. Y lo primero que sale es lo que se llama el calozo, que son los primeros tres días de nacido, que es el agüita. Supone que un niño que tiene un buen embarazo, que tiene un buen peso, que el parto no es traumático, que es un parto que es fácil, el niño no gasta el azúcar con el que ha venido acumulando. Entonces, un niño tiene muy buena reserva para tolerar el poquito de leche materna que hay los primeros días. Entonces, al principio es muy poquita leche, pero el niño que no ha tenido nada complicado, tiene muy buena reserva. Entonces, lo poquito que salga, uno puede estar completamente tranquilo. Y normalmente un niño come en la primera dos horas y casi siempre, casi siempre se profundiza. Se profundiza y se puede profundizar seis horas. Aquí en los hospitales se les para el pelo, o sea, que le debe decir uno, no lo despierte. Es como diciendo, pues, usted está siendo irresponsable, pero eso puede pasar. Pero en los hospitales normalmente dicen, no, 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 denle comida cada tres horas, cada tres horas se despierta en el niño. A veces es un niño que come muy rápido, se puede quedar muy dormido, que esa es la parte crítica de la lactancia. Porque muchas veces es un niño muy dormido, la mamá tratándolo de pegar al pecho, el niño no quiere comer, entonces la mamá se frustra, es que entonces no se quiere pegar, entonces, ¿qué pasa? Entonces, esos son como un momento muy crítico en el momento de tener un bebé. No, pues tiene que estar muy tranquilo y decir, no, espera, está dormido. Pues desde que el bebé esté bien. Otras veces el niño come y a la hora está pidiendo otra vez, voy a irme a lo pegar. Se va a aislar dos opciones, o come y se queda dormido tres, cuatro, cinco, seis horas, uno se queda tranquilo.